Esta es la radio CDB Radio, motherfucker. Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte, de volverte a besarte. Por más que traten de alejarte, baby conmigo tú te vas. Quiere que sea corriente, baby. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Baby, no digas que no, si solo somos tú y yo. Si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bad Bunny, baby. Bad Bunny. No quiero que conmigo tú te escapes. Tu mejor amiga que te tape. Dime qué botella quieres que te tape. Sin condón contigo yo me voy a café. El que me gusta tú te pongo late. Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate. Pon la puerta pa' que tu beba ni trate. Pregunta, dile que yo soy tu cuate. Conmigo los domingos solo en Palomino. Contellate champaña o copas de vino. Chanel, Louis, Poutine y Guccio, Valentino. Alexander McQueen. Vamos, Kinawa. Justo 24, no apages la luz. Y te voy a sacar el jugo como un Mubaloo. Tu ego está atrasado, parece un racer con Bluetooth. Cuando te complace eso lo dijiste tú. Ok, buenas noches a todos. Quiero que conmigo te escapes. Y que con besos me mates. Que con caricias me maltrates. Imagínate. El magnate dentro de un yate. Y tú bailando el papaday chocolate. Dale, baby, toma la decisión. Y solo apriete el botón. Tú sabes el de la seducción. Al 2% de pasión. Traeme el aceite pa'l masaje. Y se fue la tensión. No tengas miedo. Te toco porque puedo. Algo me pasa cuando contigo me enredo. Algo bien loco. Se chupa los dedos y yo no retrocedo. Tú me dices y nos escapamos y procedo. Te quedo conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios pesas. Toma y caballero la maravilla. Si te escapas conmigo será otra historia. Momento inolvidable en tu memoria. No haga caso a comentarios ni a la escoria. Vuela conmigo ventivito a saborear la gloria. Ya o contigo me saqué la loto. Eres caliente en tu mirada la nota. Tu cuerpo es la nave. Y en este caso especial yo vengo siendo el piloto. En el espacio de tu ser me quiero perder y aprender todos los secretos que esconde tu piel. Quisiera ver contigo un nuevo amanecer. No es la tierra sin un mil aire a 30 mil pies. Atrévete yo voy a ti deja la timidez. Y baja a ver como de nuevo querrás otra vez. Asómate por la ventana y dime que ves. Solo nubes blancas y una vida sin estrés. Remix. Que tal si baby yo te busco en el europeo. Que tengo medio filia en el cenicero. Relájate que te acaricen los acentos de cuero. Te hablo claro tu sabes que yo te soy sincero. Te veo triste y también un poco perdida. Será por los problemas que ha pasado en tu vida. Acápate conmigo vacaciones extendidas. Para recorrer el mundo de Egipto o Argentina. No quiero que esto vaya a terminar. Quiero que te quedes un poquito más. Tú eres algo que yo no puedo olvidar. Y contigo yo me vuelvo a escapar. Escapate conmigo esta noche bebé. Te quiero comer. Te quiero besar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Te quiero besar. Señora Noriel el panieroso. Ya me cansé de pensarte en mi cama. Hoy voy a buscarte para matar las ganas. Tu cuerpo y tu alma me llama. Me tiran la mala porque la que no gana siempre difama. Tú sabes cuál es la meta. Yo soy el único que entiende todo lo que tu cuerpo interpreta. Vivimos jugando en una ruleta. Pero por ti lo dejo tú y me pongo a buscarte por todo el planeta. Yo estoy loco con tu foto. Y como si fuera poco. Sabes que de ti soy el piloto. Ni tú ni yo tiene el corazón roto. No estamos enamorados pero nada más quieres conmigo y no con otro. Llénate mi corazón porque antes era inútil como un iPhone 7 que no tiene el chip. Quieren hundirme el barco en el que vamos juntos. Y yo que soy un experto en el bar el chip. Soy un player que eres mi championship. Quiero darte besos. Quiero comerte todos los días. Tenemos un pornel chip. Que nadie se meta más que daño en la relationship. Hoy me vestí de blanco todo blanco pa' ti. Me bañé del perfume que te gusta que hagas el grip. Escápate conmigo y quítate la ropa que desnudo. Vamos a grabar un feed. Escápate conmigo esta noche bebé. Te quiero comer. Te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios besar. Escucha bien princesa, solo tengo una decisión. Toda es la aprobación y yo ejecuto. Doble U. Ozuna. Almighty. Bad Bunny. Arcángel de la Ghetto. Noriel. Noriel el peligroso. Hay el químico. Los legendarios. En JDB Radio. Tú sabes que solo los mejores suenan aquí.